¿A usted le gustaría que su padre sea candidato presidencial o cree que sería un buen candidato presidencial? Mi padre está lúcido, además tiene una gran experiencia, sí me gustaría. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se mostró entusiasmada por una posible candidatura presidencial de su padre Alberto Fujimori en los comicios generales de 2026. Recordó que será el exmandatario quien deberá tomar la decisión para que se haga el anuncio correspondiente. Como se recuerda, el expresidente se encuentra en recuperación tras una reciente caída que lo llevó a ser internado. Así es que lo que a mí me corresponde, no solamente como hija, sino como presidente del Partido Fuerza Popular, es respaldar esta decisión y este deseo. ¿A usted le gustaría postular a Keiko Fujimori? Yo hace algunos meses he defendido mi derecho a postular, no he tomado una decisión, lo veré más adelante, no lo descarto tampoco. Por otro lado, se manifestó sobre el juicio oral en su contra por el caso Cocteles, que tras ocho años de investigaciones comienza hoy primero de julio. Los cargos incluyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Ocho años además cargados de arbitrariedades, de injusticias, de prisiones preventivas. Yo estoy serena, estoy fuerte. El expediente contiene casi 400 mil páginas, de las cuales la defensa ha señalado que mil hojas, por ejemplo, no se puede leer. A mí lo que me preocupa son los anexos. Los anexos están en una habitación y podrían tener más de un millón 500 mil páginas. Esos anexos no se encuentran en la nube. Las personas que vamos a enfrentar el juicio mañana no tenemos acceso a esa información. Son más de 40 involucrados en este caso. Keiko Fujimori reiteró que se presentará en la audiencia de hoy lunes.